Aquí se la pasan casi todos los días, en la radio, en los periódicos, diciendo que ellos apoyan a Chávez. No sean mentirosos, ustedes no apoyan a Chávez, PPT, porque si apoyaran a Chávez, se hubieran sumado a Chávez en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo mismo el Partido Comunista, que si ellos apoyan a Chávez, no sean mentirosos, Partido Comunista, ustedes no apoyan a Chávez, ustedes tienen sus propios planes, ¡contrarrevolucionarios! Hay que desenmascararlos, son contrarrevolucionarios, están jugando igualito que Viloria, a sus intereses personales, están jugando a la división del movimiento popular, y yo los acuso de contrarrevolucionarios, y hay que barrerlos del mapa político venezolano, van a desaparecer del mapa político. ¡Gracias!